Gracias, vamos con la actualización del pronóstico del tiempo, hoy día miércoles, don Oscar Lagos, tenemos una capital a esta hora de la mañana, bastante nublado está, se nota bastante nube negra, vamos a tener, perdón, vamos a tener lluvias para el día de hoy, don Oscar, buenos días. Buenos días, sí, efectivamente, el día de hoy, pues en horas de la tarde, tenemos altas probabilidades que se puedan presentar algunas precipitaciones en forma de lluvias y chubascos leves, aislados en la mayor parte del territorio nacional, pero estas precipitaciones se estarán presentando con mayor intensidad y acompañada de actividad eléctrica sobre algunas áreas de la región sur y suroccidente del territorio. Ahora, don Oscar, aprovechamos, venga, por favor, a esta hora de la mañana, día miércoles, ¿dónde se encuentra Beryl? Ahora bien, dicho huracán, pues Beryl se encuentra localizado actualmente a unos 200 kilómetros al sureste de Kingston, Jamaica, se continúa moviendo hacia el oeste, noroeste, a razón de 30 kilómetros por hora, dicho huracán, cuando se desplace el día de mañana, el día de mañana, jueves, en horas de la tarde, se estaría desplazando a unos 300, 350 kilómetros al norte de las Islas de la Bahía, es ahí cuando empezarán algunos cambios prácticamente algunos efectos indirectos de dicho huracán a nuestro territorio, de manera que tendremos lluvias y chubascos leves, amoderados en la mayor parte del territorio nacional, pero estas precipitaciones mañana, en horas de la tarde, serán más intensas sobre la región sur, sobre la región central y sobre la región oriental. Para hoy, miércoles, entonces, sí tenemos lluvias en el transcurso de la tarde, don Oscar. Tendremos lluvias y chubascos leves, aisladas en la mayor parte del territorio nacional. Gracias, don Oscar Lagos. Actualización del pronóstico del tiempo a esta hora de la mañana, día miércoles. Por ustedes, adelante, compañeras.